La tecnología aplicada al transporte, a los vehículos de trabajo, ha mejorado, ha evolucionado y en ese punto las cajas de transmisión son un elemento fundamental para la seguridad, para la productividad y también para el confort del conductor. En este caso con Aliso Transmisiones y Celso Joao, gerente de ingeniería. Bueno Celso, realmente las transmisiones que ustedes tienen, que empezaron con los buses y ahora con una experiencia muy fuerte en maquinaria agrícola, es una sorpresa. Eso es una sorpresa, nosotros empezamos con los equipos agrícolas hace dos años, empezamos experimentando las aplicaciones para pulverizadora, ahora estamos expandiendo las aplicaciones para máquinas de fertilizadora y la arquitectura de transmisión automática compuesta de un convertidor de torque, un sistema planetario y los cambios manuales, automáticamente que se pueden ser manuales, que se pueden ser totalmente automáticos, pues hay probado que es una respuesta muy interesante para este tipo de aplicación. En el caso de la maquinaria agrícola, tiene una transmisión automática, que en algunos casos de seis marchas, como marcha única, y en otro tipo de maquinaria que usan alta y baja, son cuatro y cuatro, ocho marchas. Exactamente, en verdad la transmisión tiene una programación de marcha que puede ser totalmente automática o se pueden hacer los cambios manuales de la manera que más se adecua al tipo de trabajo. Entonces, por ejemplo, las máquinas pulverizadoras operan básicamente en un rango de velocidad entre 20 y 30 kilómetros por hora que se ponga la transmisión en segunda o tercera marcha. Cuando tiene que hacer un transporte entre sitios, se ponga la transmisión en quinta marcha, desarrolla velocidades más altas y eso se puede hacer de manera totalmente automática o si desea se puede hacer de manera manual. La calibración permite cualquier tipo de arranjo que se adecue al tipo de operación. Celso, ustedes empezaron con un fabricante, experimentando, probando, y al poco tiempo son proveedores de casi el 50% de las transmisiones de maquinaria. Sí, eso para nosotros fue una sorpresa porque empezamos haciendo una experiencia con un proveedor y la cosa se diseminó muy rápidamente. Hay una diferencia muy grande entre la operación con la transmisión manual, especialmente porque no hay discontinuidad de torque durante la pasaje de los cambios. Esa es la propiedad física del convertidor. Y también hay una diferencia fundamental en la transmisión hidrostática por la simplicidad de que es una transmisión automática. Es una transmisión, por ejemplo, que el primer cambio de aceite ocurre a 4.000 horas. Prácticamente no se hace nada antes de eso. Eso trae una seguridad muy grande para el operador porque es un sistema muy robusto. Y además, como muchas cosas, hay que vencer los miedos. Y nada mejor que el productor vecino que la prueba dice no se rompe y trabajo más descansado. Exactamente. Especialmente acá en Argentina tenemos una experiencia muy satisfactoria de los últimos básicamente 20 años. Toda flota de autobuses en Buenos Aires, más o menos 15.000 autobuses, son contramisionales, tienen exactamente la misma arquitectura, tienen la misma seguridad. A nivel de post-vende estamos totalmente cubiertos acá. Creo que a partir de ahora tenemos más o menos 15 máquinas acá en la feria, toda con transmisión automática. Y a cada día que pasa el nuevo fabricante quiere implementar la transmisión automática, creo que es una aplicación que está totalmente sedimentada en este mercado acá en Argentina. Bueno, y vos diste las razones. Son más seguras, no se rompen y el operador va más descansado. Va más descansado. Esa es la principal razón. Especialmente la máquina tiene una aceleración automática, se preseleciona la marcha que desea trabajar, de la manera totalmente automática. Si quiere fijar una marca, se puede hacer una preselección manual. Simplemente con la mano en el volante, hace el trabajo. Seis horas, ocho horas por día, totalmente descansado. Muchas gracias, Elzo. Un placer.